Hoy quien ha ganado ha sido el Frente Elegí. Aquí estamos los cuatro que hemos sido la cara del Frente, los que cada uno ha puesto su esfuerzo y que hemos hablado con cada uno de los malaruinos, a quienes les agradecemos profundamente a los que nos acompañaron y también a aquellos que votaron a otras fuerzas políticas porque todos somos necesarios. En esta campaña que hemos hecho, lo que hemos realizado cada uno de nosotros es lo que entendemos la forma de gobernar. Como se hace una campaña, se gobierna. Y nosotros hemos hecho una campaña que se ha caracterizado por hablar con los vecinos, por tener respeto entre nosotros, a pesar de tener cosas o miradas diferentes, que esa fue la riqueza que pusimos. Lo hicimos de manera austera, lo hicimos poniendo como siempre la cara y escuchando mucho, mucho a los vecinos. Empieza lo que nos ha dado hoy los malaruinos y una gran responsabilidad que empieza a partir de ahora y será poder transformarnos nosotros como Frente en la opción válida para poder recuperar a Malargue de aquellas cosas que los vecinos nos han ido diciendo en todos lados, nos han dicho en la zona rural y en la zona urbana. La primera cosa que vamos a hacer, cada uno de nosotros tuvo ideas, tuvo propuestas frente a la solución. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar entre los cuatro en todo lo que significa empezar a unir nosotros todas las ideas que tenemos, porque como hemos sostenido siempre, creemos que tenemos la obligación de escuchar a los vecinos para que ellos sean parte también de la planificación del Malargue que nosotros nos imaginamos. Entonces la primera lección que vamos a dar es que nos vamos a juntar nosotros cuatro en las próximas horas para poder hablar acerca de las cosas que pudimos vivir en este tiempo, de las cosas que cada uno de nosotros, las miradas que tenemos para poder garantizar que es lo que vamos a hacer con cada uno de los malarguinos. Así que gracias José por tu esfuerzo, gracias Daniela, gracias Andrés. Los cuatro estuvimos trabajando y realmente si hay algo que me llena de orgullo es que lo hicimos tal cual, en este mismo lugar dijimos que íbamos a hacer la campaña, que íbamos a trabajar tratando de escuchar a los vecinos, intentando por sobre todas las cosas mantener lo que los malarguinos nos pedían a nosotros mismos que era que estuviéramos unidos. Y hoy aquí estamos demostrando que este camino lo vamos a transitar juntos. Nosotros, los cuatro, somos la cara de casi el 60% de los malarguinos que han confiado en nuestro frente para que podamos hacer la mejor propuesta y en el 24 de septiembre puedan los malarguinos tomar la decisión de acompañarnos. para que podamos, insisto, lograr esto que nos hemos imaginado que es resolverle los problemas a nuestra gente y volver a tener un departamento que vuelva a crecer.